Durante el evento Es por Saltillo, la candidata y los candidatos al Senado de la República dialogaron con representantes del deporte profesional y amateur, con quienes sostuvieron compromisos puntuales. Los aspirantes reprobaron que la CONADE, además de verse envuelta en diversos escándalos, incluidas versiones de presunta corrupción, no haya brindado un trato digno a las y los atletas mexicanos. María Bárbara Cepeda coincidió en ese sentido y garantizó que junto a Miguel Ángel Riquelme Solís buscará que Saltillo y Coahuila reciban un trato justo para impulsar el deporte. De igual manera, Gabriel Elizondo Pérez, candidato suplente a Senador, indicó que Coahuila es una tierra de campeones, por lo que el PRI se compromete a respaldar el deporte y a llevar a nuestros atletas al siguiente nivel. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.